Los héroes no nacen. ¿Qué está pasando aquí? Espérate, esto no es la peor cosa que me ha hecho. Se construye. MTV te invita a participar en el concurso Iron Man. MTV y Iron Man pondrán a prueba tu adrenalina al regalarte un viaje para dos personas a Los Ángeles, California. Además, pilotearás un verdadero jet de combate y serás entrenado por los mejores pilotos del mundo. Sí, puedo volar. Para participar y más información, ingresa a mpbla.com.